Hoy voy a darle la bienvenida a Gretel García, ella es nutrióloga, Gretel nos ha acompañado en distintos momentos, este, aquí en Radio y Televisión de Guerrero, y hoy vamos a platicar acerca de los alimentos transgénicos. Estoy bien, Gretel, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola, muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien. Pues sí, vamos a platicar de los alimentos transgénicos, gracias por invitarme nuevamente. Al contrario, gracias a ti. Hoy también cabe destacar que es el día mundial de la oposición a los alimentos transgénicos. Claro que puedo, vamos a hacer algo, no te mezcas, no te mezcas, Gretel, quédate así porque si no, no te van a escuchar. De acuerdo. Creo que ahí estás perfecta, ahí estás bien. Este, dime algo, Gretel, ¿qué es un alimento transgénico? Ok, los alimentos transgénicos son aquellos que han sido genéticamente modificados. Ok. En lo que es a nivel biomolecular es donde se da ese cambio. Ok. Siempre hubo alimentos transgénicos. Sí, así es, siempre han existido los alimentos transgénicos. Desde las primeras revoluciones siempre han existido y ha sido todo un tema de discrepancia entre agricultores, entre personas que se dedican al medio de la salud, etcétera. ¿Por qué? Porque bien algunos presentan ciertos riesgos, entonces no es del todo lo ideal. Si estoy mal me corriges, pero según yo, a esos alimentos que les ponen transgénicos son alimentos a los que les ponen sustancias que aceleran el desarrollo del producto o te hacen pensar que lo mejoran, pero esas sustancias que le colocan nos hacen daño. Así es. Bien, si a veces se las incorporan ya de manera cuando el producto está finalizado o puede ser de otra manera, de manera que ni siquiera nos damos cuenta en lo que son herbicidas, el agua con la que las manejan, ¿no? Cuando son por ejemplo papas, un ejemplo, ¿no? Los tubérculos. Les agregan cosas en su cultivo para que estos duren más, para que no sean afectados por gusanitos, por plagas, etcétera. Digamos como un tipo de abono que trae químicos que nos hacen daño. Así es, desde aquellos que son manipulados ya el producto final, como un ejemplo una manzana, o aquellos desde su cultivo es cuando son modificados también. No tenemos ni idea de lo que nos metemos al estómago. Así es. ¿Cómo saber? Híjole, pues sí está complicado, pero ¿cómo saber que lo que estoy consumiendo es un alimento transgénico, sí o no? ¿Hay forma? Hay algunos alimentos que vienen, por ejemplo, en su etiqueta, no sé, ¿cómo lo describen? Como que fueron regados en aguas casi, casi puras, o aquellos animales, por ejemplo, como los kosher, la cultura kosher, que no son modificados genéticamente y que los animales, en este caso, también son sacrificados sin dolor. Entonces, ese tipo de alimentos puede que estemos parcialmente seguros, parcialmente, porque nunca es una seguridad, se desconoce. Parcialmente ahí podríamos decir que son seguros. Si el ideal, bueno, al menos el mío, sería tener tu propio huerto, sembrar tu propia verdura, tus propias frutas, tener tu pequeño, este, tu pequeña granjita que le des de comer lo que debe comer un animal, si es que comes animal, no? Este, ese sería el ideal. Si pensamos en las enfermedades de este nuevo siglo, no han escuchado cuando la gente dice, es que antes se comía sano. Pues es por eso, porque en las comunidades, en los pueblos, la gente tenía su traspatio, la gente sembraba de manera muy natural lo que se consume, este, alimentaban ellos mismos, pues a los animales que, 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 que consumían. Y uno de los, uno de los productos de los que más se ha hablado, justamente, pues es del maíz, Greter, ¿no? El transgénico en el maíz, que, pues está en la canasta básica de los mexicanos. Claro, y ese como lo platicamos al inicio, ese es uno de los principales modificados a nivel cultivo. Yo creo que es el principal, ¿no? Y aparte de los más consumidos, o el más consumido, ¿no? Sí, de los que más consumimos. Pero hay algo interesante aquí, que bien, eh, pudiéramos decir, son malos los alimentos transgénicos, pero tienen su porqué de existir también. No fueron desarrollados precisamente para, nada más para que, ay, la plaga no se presente, o para decir, nada más, hay que dañar la salud. No. Son también, fueron creados también para asegurar que existiera el alimento. Hay algo que se llama seguridad alimentaria, que es encargarse de que el alimento esté presente físicamente, económicamente, y pueda ser de fácil acceso para toda la humanidad. Entonces, es la situación. Sí, lo que pasa es que, ok, o sea, somos tantos ya. Así es. Somos tantos ya en el planeta, que, pues, cómo garantizas la, el alimento, la alimentación de las personas, pues, acelerando el tiempo de cosecha de un producto, ¿no? Exacto. O sea, necesito más maíz, necesito más tomate, necesito más chile, pues, si se tardaba cuatro meses en darte, pues, que se tarde uno, ¿no? Y que hay que hacer lo que se tenga que hacer. Y tú ves la manzana y el chile bien bonitos, ¿no? Y. Brillante. Ajá, sí, 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 sí. Pero yo te preguntaría, ¿no? Este, pues, ya dijimos, medianamente, yo no sé si sea cierto o no, pero hablan mucho esta parte de, hay que ir a los mercados, ¿no? Sí, claro. Hay que ir a los lugares en donde el producto venga lo más directo del campo, ¿no? Y lo más directo es casi, 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 casi que vete al tianguis, vete al, al, el campesino que está en la calle ofertando los productos de una cosecha directa, ¿no? Claro, porque ahí tenemos la seguridad que al menos su producción va a ser un poco, pues, en menor producción no existe tantos riesgos a comparación de aquellos alimentos que encontramos en el súper que, bueno, no sabemos ni de qué lotes son, qué tanto contendrán, entonces, es más seguro consumir local. A eso hay que agregarle, que yo no sé si sea lo mismo, Gretel, el tema de los conservadores, o sea, que una manzana te dura dos meses, ¿no? Claro, sí, es similar. O sea. También es genéticamente modificada. Para que aguante, ¿no? Así es. Para que se vea así como la de Blancanieves, ¿no? Así es. Bonita, bonita, grandota, luminosa, brillante, ¿no? Así es. Cuando comencé con la investigación de los alimentos transgénicos, te estoy hablando del 2015, 2016, son cosas básicas, ¿no? Entras a la carrera y es uno de los principales temas siempre. Se decía que las manzanas eran modificadas también, se les agregaba cera para ese tono brillante tan bonito, entonces es lo que decíamos que hasta ya en el producto final son modificadas mínimamente, pero ese consumo de esa cera también no es algo benéfico. No sería bueno. Hay que lavarlas bien. Hay que lavarlas bien, hay que desinfectar bien todas las verduras. No podemos decir, no hay que consumir maíz porque es parte de la canasta de los mexicanos, pero hay que tener moderación. Por eso es importante todo que sea con moderación y de vez en cuando darnos un detox. Hoy voy a consumir otro tipo de alimentos. Hoy no quiero alimentos, por decir, de origen animal. Hay personas que dicen, hoy no se consume carne en casa. Ese tipo de situaciones me parece que pueden beneficiarnos mucho. Ahora, ¿repercute en la salud que la gente consuma alimentos transgénicos? ¿Te lo pregunto? Sí. La palabra es sí. Si bien no existe tanta evidencia científica, pero al decir que no existe tanta o suficiente no significa que debamos olvidar que sí tienen riesgos. Entonces, si es perjudicial, puede desarrollar enfermedades o si bien intolerancias. Intolerancias a nivel estomacal. También nos puede provocar toxicidad con algunos alimentos o alergias. Principalmente alergias. Creo que es lo que más debemos de tener cuidado o siempre de checar. Ok, consumirte al alimento y tratar de hacer nuestro recordatorio. Ok, ¿qué me está pasando durante el día? ¿Fue esto lo que consumí? Y tratar de tener siempre en cuenta, esto me puede provocar cierta alergia o cuando consumo tal alimento, siento comezón en las manos. Se me irrita el cuerpo. Hay que siempre estar pendientes de lo que consumimos. Hay que estar siempre pendientes de lo que consumimos. Y ¿sabes qué agregaría yo, Gretel? Hacerle caso a las señales del cuerpo. El cuerpo es tan bondadoso, tan generoso, que si algo no va bien, te sale el dolorcito, te sale el granito. Algo pasa ahí, algo pasa ahí. El picor, incomodidad. Sí. Que, que pues te está dando aviso, ¿no? Este, hay un video que ha circulado en redes que yo me muero de la risa y lloro al mismo tiempo. De un chavo que está preparando su desayuno súper sano y sale un video que, no, eso no. Y otra vez intenta hacerlo con avena y fruta y dice, no, eso no. Y luego pone un salmón que es altísimo en, en, en mercurio, por ejemplo. Y no, pues tampoco. Y así, y termina el chavo tomándose un vaso con agua, ¿no? O sea, ¿dónde quiero ir con esto? Que de pronto pareciera, Gretel, que todo nos hace daño. Así es. Que uno ya no sabe. O sea, tú que eres nutrióloga, híjole, qué complicado, ¿no? Porque en algún tiempo estuvo de moda o algunos adquirieron el, el tema de, ¿no? Por ejemplo, comer avena, ¿no? Que, que podrías decir, es súper sano. Y yo digo, no, es cero sano comer avena. Hay tantos mitos, tantas realidades. Y luego te dicen, come frutas y verduras. Pues tanta fruta tampoco está bien, ¿no? Y luego las verduras, pues ciertas verduras, porque hay verduras que tienen muchísimo, este, o almidón, o, 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 o piensan que si te tomas un jugo de naranja que estuvo tan de moda en algún momento, es que nada como tu jugo de naranja, de naranja natural. Pues tampoco. Hoy te dicen, lo peor que puedes consumir de la fruta es un jugo directo, ¿no? Pues métele la fibra, métele, cómete la naranja completa. O sea, es un caos, Gretel. Es un caos. La verdad es que todo se basa en que cada organismo tiene diferentes necesidades y como tú lo dijiste, hay que hacerle caso siempre a nuestro cuerpo. Por eso las, las dietas o los planes deben ser personalizados, porque cada persona es un mundo. ¿Qué si en gustos? ¿Qué si en malestar? Oye, yo amo el salmón. Y amo el atún. Y amo el atún. O sea, yo podría comer atún diario. Y salmón diario. El de lata. Exacto. O el atún. El atún, atún. Ajá. Y de lata también, no tengo problema. Ok. Pero ¿a qué voy con esto? Pues nada, cuando me entero que los dos peces que más mercurio tienen son el salmón y el atún, ¿no? Y te dicen, no, o sea, es que es mejor guachinango, o mejor cómete un pargo, o mejor cómete un, este, otro tipo de pez, ¿no? Entonces, ¿qué hago, no? Ya no sabes a qué hacer caso. No. Entonces, yo llegué a una conclusión, a ver si estás de acuerdo. Yo digo que hay que consumir de todo en equilibrio. Claro, totalmente. O sea, ni diario atún, ni diario carne. Yo, por ejemplo, no como pollo y carnes rojas como casi nada, ¿no? Entonces, mi recurso, hoy por hoy, mi apuesta es, este, con los huevos, ¿no? ¿Me quieres ver feliz? Como huevo todo el tiempo. Excelente. Yo no tengo tanta opción. Animal, digamos, ¿no? Sí, de tus proteínas, ya sabes cuáles son las que te agradan, y punto, más nuezas. Si no saben qué hacer, vayan con un especialista, vayan con Gretel. Gera, yo no tengo idea. Gera, no se anden auto haciendo auto, 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 auto. O lo que te dijo la vecina, o el amigo que le funcionó a él, no, eso es terrible. Eso es terrible. Eso es terrible. Cada quien tiene un tiempo, cada quien tiene una rutina, un peso, vayan con una especialista. Gretel, ¿qué recomendación darías en torno al tema y a lo que hemos platicado? En torno al tema de los alimentos transgénicos, es muy complicado privarnos de casi todos los alimentos, ya que casi todos son modificados genéticamente. Yo ya renuncié, yo antes era mega, 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 así de, no, es que, no, yo digo ya, o sea, no hay manera, si no, te complicas la vida un poquito. Claro. Regresamos a lo que dije al inicio, hay que tener siempre bien medido lo que consumimos, bien checado, hay que estarnos monitoreando constantemente, creo yo que lo más importante es monitorearnos constantemente, hacernos exámenes de rutina, que la verdad no muchos lo hacemos. Cuando vayan a consulta conmigo, espero, siempre me gusta pedir ese tipo de exámenes para saber cómo estamos y en base a eso decidimos sobre nuestra alimentación con moderación, todo en moderación. Si hay transgénicos, si nos hacen daño, si nos hacen subir de peso, si nos afectan, pero la moderación va a ser la clave para todo tipo de planes alimenticios, nuestra dieta básica. Y en mi mente loca, yo sabes que creo, Gretel, estoy loca, ¿eh? Gretel también. Yo en mi mente loca, juro, juro que si tomas más agua de lo normal, el cuerpo se limpia. ¿Eso ayuda mucho? Yo juro, yo según, ¿no? Este, entonces, esto se los digo porque si de por sí vamos a consumir parte de alimentos transgénicos o conservadores y demás, y aparte no tomas agua, no le permites a tu cuerpo, pues yo siento que limpiar, ¿no? Un poco. Entonces, no sé, vayan con Gretel, despejen sus dudas, y yo les diría que no solo tu cuerpo es tu templo sagrado, es lo que te permite hacer tu día. Y ningún cuerpo es igual, ninguna vida es igual, ninguna persona es igual. Entonces, no tiene por qué ser un plan alimenticio igual. Yo creo que desde hace un tiempo a la fecha, los nutriólogos, este, pues personalizan justo sus planes, ¿no? Para cada persona. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Redes? ¿Teléfono? Todo. Les dejo mis redes. El primero es mi Instagram, nutrióloga.gretelgs, y también me pueden encontrar en MG, Face Studio Nutrition, es ahí donde me encuentro, donde tengo el consultorio, y también tenemos otro tipo de tratamientos. Entonces, ahí en esas dos me pueden encontrar, sin duda. Gretel, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Ed. ¡Vamos!